No es posible que tenga que estar sirviendo el café a Rosita que por supuesto no está a mi nivel Rosita renunció, necesito que usted se encargue de todo eso ¿O será que me salió tan inútil como Rosita? Solo le faltó lo que está harta del trabajo y que va a renunciar Necesito que usted se haga cargo de todas las cosas de la pensión mientras yo arranco este negocio A partir de ahora voy a hacer un Tony nuevo Es más voy a escribir un libro, voy a sembrar árboles Con la palabra de honor y un apretón de manos se está sellado ese trato Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica